Bocas se está quedando, llamativamente Bocas se queda, sacala, no, me van a enfermar, me van a enfermar, me van a enfermar, estamos diciendo la reputa madre que Bocas se está quedando, estábamos diciendo que Bocas se está quedando, me van a enfermar, decíamos que Bocas se está quedando, ah no, 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 no tienen pache, no tienen pache, que vuela por los cielos de la bomba, empezó a llover de vuelta, querido Augusto, ah la mierda, ah la mierda, señores, hay gol de ellos, la puta madre, no, no, me van a enfermar, señores, acaba de regalar Bocas en esta jugada, gol de ellos, por Dios, ¿cómo puede ser por el amor de Dios que acaba de llegar el gol de Independiente del Valle? se me escumete la cocha, cuando Orión, Orión que se equivocó, Orión acaba de regalar la final, Orión acaba de regalar la Copa Libertadores de América, ¡ah! una noche inexplicable para Bocas, ¿cómo? se creen que aquí se subestimó absolutamente todo, ¿se creyeron que con Guillermo solo se podía? claro, buena definición, muy, pero muy, pero muy triste, para todos, los que desde el día que nacimos, desde el vientre de la vieja, somos verdadera y auténticamente hincha de Bocas. ¡Gracias!